Música Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí. Hoy voy a preparar una salsa en molcajete con pepino. Ahorita les muestro los ingredientes que voy a necesitar para prepararla. Aquí tengo el tomatillo, ya está bien lavado. Ahorita lo voy a tatemar, que quede bien asadito. Unos pedacitos de cebolla también, asados, con dos dientes de ajo. Aquí tengo los chiles. Estos chiles son bien picosos. Es el chile de árbol. También los voy a tatemar. Sal al gusto. Yo tengo sal de grano. Aquí tengo un pepino, que nada más voy a necesitar la mitad. Lo voy a pelar y nada más la mitad le voy a poner a la salsa. Cilantro. Aquí tengo también unas hojitas de cilantro. Cebolla también para picarle a la salsa cuando ya esté. Y aquí está el molcajete, donde lo voy a preparar. Y ahorita les muestro como los voy a poner a asar, para que queden bien tatemados. Para que salga una rica salsa. Aquí lo primero que voy a poner a asar son los chiles. Porque esos están bien rápido. Como chile seco, se tuesta más rapidito. Aquí los vamos a dejar hasta que queden bien tatemados. Luego los retiramos para poder poner el tomatillo, la cebolla y el ajo. Aquí los estamos moviendo para que no se quemen. Este chile en unos dos minutos ya está listo. No necesita más tiempo. Se hace rápido. Aquí los chiles ya están. Ya los voy a retirar de la lumbre. Voy a esperar que se enfríen para quitarle su palito. Esto, es que lo voy a quitar. A todos. Y aquí voy a poner la cebolla. Los dos dientes de ajo. Y los tomatillos. Primero los pongo por esta parte. Ya que saboren por un lado. Que queden bien tatemados. Los volteo por el otro. Una salsa muy sabrosa. Que se puede acompañar con todo. Aquí estamos golpeando la cebolla para que no se nos vaya a quemar. Y los ajos. Y los ajos. Aquí los chiles ya le estoy quitando su palito. Ya se enfriaron. Ya están fríos. Y aquí voy a sacar el ajo y la cebolla porque ya se asaron. Aquí ya se asaron por un lado. Aquí mientras se asan los tomatillos. Voy a pelar el pepino. Voy a picar el cilantro. Y el pedacito de cebolla. Al pepino le voy a retirar su semilla. Aquí le retiro toda su semilla. Para picarlo en pedacitos chiquitos. Pequeñitos. No grandes. Aquí ya le retiré toda su semilla. Aquí ya le retiré toda su semilla. Ahora el cilantro también a picarlo finito. Esto es para cuando ya esté la salsa. Le ponemos el cilantro encima. Y revolvemos todo. Con el pepino, la cebolla y el cilantro. Los tomatillos ya están bien asados. Voy a retirarlos de la lumbre para esperar que se infríen para poder hacer la salsa. Porque le vamos a poner el pepino, el cilantro, la cebolla que están crudos. Así es que no le podemos poner el tomatillo caliente porque así no se va a cocer. Este pedacito de cebolla es el que le voy a poner. Un pedazo chiquito. Voy a picar finitamente también. Aquí ya voy a empezar a moler la salsa. Aquí voy a poner primero los chiles. Sal, un poquito de sal. Sal de grano. Vamos a moler hasta que quede bien molido. Le voy a poner los ajos y la cebolla que hacer. Vamos a molerla bien. Aquí ya le puse todos los tomatillos. Hay que molerlos bien. Para que quede todo bien molido. Aquí le voy a poner un poquito de agua nada más. Aquí no quita no mucha. Para que no quede tan espesa. Aquí tengo el agua que le voy a poner un poquito. No se la voy a poner toda. Y aquí le voy a poner la cebolla, pepino y el cilantro. Le voy a poner un poco de cebolla. Un poco del pepino. El cilantro. Y ahorita lo voy a revolver. Si se necesita más, se lo pongo todo. Aquí le voy a poner un poco de todo. Así quedó esta rica salsa. Le pueden poner unas gotitas de limón. A darle más sabor. Así quedó la salsa. El molcajete con pepino. Es una salsa muy rica. Muy sabrosa. Si les gustó mi receta, denle like. Suscríbanse a mi canal para ver más de mis recetas. Y gracias por mirar mi video. ¡Gracias!